¿Qué tal? No, la verdad que primero es un orgullo de poder formar parte del gabinete de Arabella. Si bien yo venía en comisiones de fomento, la idea es poder ser la rueda de auxilio de nuestra gobernadora a la hora de las demandas de las instituciones intermedias, las iglesias, los clubes, y la idea es seguir fomentando esta integración provincial que la hemos hecho de manera transversal con todos los ministerios. Ser parte yo también de la región sur e integrar el gabinete también es una muestra más desde que el gobierno provincial tiene a la región su propia como parte fuerte desde el gobierno y es una muestra también de tener gente joven. Así que muy entusiasmado y con muchas ganas. Bueno, en principio seguir trabajando en la línea del diálogo permanente con los comisionados de fomento, con los intendentes y las intendentas de la provincia. Continuar con el programa Rionero Suelo Urbano que realmente tiene en el Ministerio uno de sus ejes como es la ley Pierre y que realmente está dando muchos resultados en cuanto a la posibilidad de acceder a la tierra, a la vivienda y sobre todo a un título de propiedad para un montón de gente que venía haciendo estos trámites hace mucho tiempo. Y el Ministerio de Gobierno además es miembro paritario, tiene una silla en la mesa de la función pública y este es un momento de muchísimo diálogo con los gremios, entendiendo fundamentalmente el momento macroeconómico del país. La idea es fortalecer algunos aspectos del gobierno de cara a la transición y además cubrir un cargo que habíamos reservado para esta última etapa que era el Ministerio de Gobierno. Ustedes saben que no habíamos designado a nadie después de la salida de Rodrigo Buteler. Lo hacemos de cara ya al último tramo. La intención es fortalecer el diálogo, fortalecer los interlocutores también para la sociedad, para la prensa, por eso lo elegimos a Mariano Ferrari en ese rol.